vamos con mis amores de virgo duedona la autocrítica exagerada de los virgo es sin lugar a duda la parte de su carácter más conocida su afán de perfeccionar todo hasta límites insospechados y esa tendencia a no valorar jamás los propios logros conseguidos es algo que puede aliviar la suavidad de la esencia de la flor de ibicus nota predominante de este perfume unas cuantas de sus gotas pueden hacer milagros sobre la serenidad aplicada hacia sí mismo de las mujeres virgo permitiéndoles ser más tolerantes con su propia persona y con el mundo que los rodea además la esencia de pimienta potenciará su atractivo sexual y la hará más fáciles y pasionales las relaciones con el sexo puesto sin lo que se le desea el mejor las relaciones familiares se debe aplicar por la noche los martes es cuando la pimienta la pimienta esencia mágica para estimular las relaciones sexuales hacer para hacer mayor efecto